bueno chicos estamos de regreso con más minecraft este bueno aquí dejen poner el cronómetro tal vez hay una musiquita de fondo pero la puse para no distraerme con los sonidos del juego de minecraft, lo voy a bajar tantito y bueno vamos a empezar el cronómetro para esperar a cuando lleguemos 10 minutos empezamos si de repente pueden que estoy cantando o así ignórenme voy a bajar tantito, espero que no me afecten los derechos de toda la canción bueno vamos y aquí estamos donde nos quedamos en la antigua en la casa esta que hicimos mientras cambiamos de casa ya cambió otra vez el skin como ven otra vez es el de antes vamos a quitar todo el pasto de aquí y luego vamos a ir a otra casa por nuestras cosas quitamos esto un puntito listo voy a hacer un cofre no tengo madera aquí está ok ponemos todo esto por aquí y ahí está no ahí está vamos a poner por acá lo abrimos vamos a guardar esto 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 la cama me la llevo qué vamos a hacer ahora pues vamos a ir a la antigua casa que según yo está por allá por allá bueno vamos allá a recoger nuestras cosas qué milagro que si pudimos salir por la fuerza es por allá miren aquí cerditos aquí hay muchos cerdos eh ay perdón que siento quítate cerdo gracias tú 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 tal vez le preguntarán güey por qué no se sale el el Pokémon el mod de teletransportes y todo eso sí sí lo había planeado pero no me no sé no me convenció sí es muy útil y todo eso pero no lo sé no quise instalarlo sí cambié el fondo de mi computadora Psycho Grappin Kalkin Crazy Psycho Groppin Kalkin Crazy Psycho Groppin Crazy Qué extraño aquí hay muchas flores rojas Diablo se bloqueó la pantalla de mi teléfono ajá por acá por acá por acá por acá y nada voy rompiendo todo lo que se atraviesa en mi camión termina y lo que puedo esquivar por lo que voy a esquivar make you happy, make you happy, make you really wanna go ya sé que mi inglés no es muy bueno pero antes de dirán que estoy cantando mientras hago esto voy a desbloquear mi teléfono voy a poner por acá llevamos tres minutos uy no llevamos tres minutos en esto ya casi llegamos a casa más cerdos más cerdos y este cubo quien sabe miren caña de azúcar si al final algo bueno pasa soy yo o se desvanece de esa cosa cada vez que que lo pongo groupie cokin' crazy psycho groupie cokin' yo quiero aprovechar para hacer esto ya me quieres hacer ese árbol make you happy, make you happy, make you really wanna sing and stop espero que se me estoy yendo fuerte porque siento que no ya vieron allá? se borra cuando miro para allá se borra lo que dice choza se borra lo que dice choza como que se esta haciendo de noche no? siento como que si y allá esta nuestra querida choza estamos a 140 metros de nuestra choza de nuestra choza voy a ver si bajamos a la mina que quiero conseguir un poquito más de metal cokin' crazy que fue eso? ah fue un mustao esta cosa el nenufar pues lo dije porque salte eh es que fue un nenufar llevamos 5 minutos se esta haciendo de noche no? rápido si llegamos si llegamos si 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 llegamos eh me han comentado que eso de que los árboles sin hojas y todo eso bueno lo que aparece y todo eso queda tal vez si sea Herobrine pero no creo los árboles sin hojas pues ya quedo claro que eso es del mod desinstalado de pokemons cuando los desinstale pues ocasioné eso me voy a caer ahí bien cabrón sube por favor sube métete 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 da la vuelta cierro la puerta pongo mi camita en la mano y ay no lo quiero comer y a dormir a ver tenía pena de instalarme el mod de Herobrine pero no si ya ven como me pongo aquí con con las pequeñeces que nos aparecen como me voy a poner con Herobrine ya miren había dejado unos filetes aquí tengo tablas de madera pico fuera fuera más carbón también esto fuera estas tablas las voy a dejar aquí todo esto las tablas las tablitas estas las voy a dejar por ahora no las ocupo si si recogí todo si miren no si me quedo bastante inventario ahorita estoy batallando con mi mouse porque se batalla para moverse lo que si me voy a llevar es la puerta ay no puedo con este mouse au saben que no hice? no marqué un punto de la nueva casa ah genial en serio si si no marqué bien el punto si no quedo marcado en serio puta madre nos vamos a otra puta parte y nos quedamos en otra nueva casa otra vez eh nenufar los nenufares son muy peligrosos me matan a mi mismo osea te pones abajo de una de esas cosas y puta ya no puedes volver a subir me voy a quitar a la chingada me chocan mucho los nenófares me chocan mucho los nenófares no se yo ya no voy a ir en linea recta hasta llegar a mi casa antigua podría cortar y esperar hasta llegar a mi casa pero no no vamos a hacerlo de 15 minutos al video por que no iba a hacerlo de 10 pero dije no por que no veo que ya son 8 minutos y no hemos hecho nada eso ya estaba cuando había pasado por aquí vamos a ver como que si hay un cerdo y se me esta la guiando la computadora muy bien claro claro vamos por aca díganme si les gusta que sea así que me pongan música osea me ven un poquito mas relajado menos con sin menos miedo osea díganme en los comentarios aquí hay un montón de flores no se porque y no se porque se va a seguir saltando les digo como que me da un tic y dejo la tecla de espacio pegada a mi dedo que es esa cosa es que soy como como así como un mosquito pasa así de repente se oye por aquí como la estática de las televisiones bueno así soy porque no se no me lo explico 2 2 por 2 corriendo en el bosque voy corriendo en el bosque voy iron weasel escucho yo y ya no se que mas digo aquí hay arena y quien no quiero recogerla saben que mejor canto las canciones que estoy oyendo porque yo de plano para inventar canciones no no pifo creo que va por aquí no, si por aquí estoy en nuestra casa es lo malo de la mínima renderización no ves mucho ah si ahí está corre si si la encontramos ya van 10 minutos pero como dije vamos a hacerla como de 15 tengo otro cofre aquí tenemos otro cofre que número será 6 ahí está si ahora vamos a meter todo aquí caña de azúcar, tablas de madera, el carbón me lo llevo estas tablas de madera también acá la mesa de trabajo también me la llevo acá lo dejo, 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 metal ternera, zeta, lo dejo, lo dejo, lo dejo, lo dejo, lo dejo, lo dejo, ya tengo dos mesas de crafteo para que no sé quiero ver el mod de arte quiero ver si voy a usar el mod de mesa de crafteo 3 se ve que está ya se me volvió a bloquear el teléfono ahí está llevamos 11 minutos bueno saben que vamos a hacer solamente vamos a terminar de acomodar aquí Voy a hacer esta como la parte 2 Del capítulo anterior Este también es el capítulo 4 Ay, pendejo, los puse al revés Bueno, los puse mal, no importa Esta sería como la parte 2 De aventura y cambio de casa Porque aún no estamos cambiando de casa Y aún fuimos de aventura Si, esta es la parte 2 De este, del otro episodio pasado Vamos a dejarme entonces la cama por aquí Y antorcha, necesito poner antorchas Que luego ya saben que Salen ahí Nuestros amigos verdes y Y explosivos Y pues luego No quiero que me jodan Todo el trabajo que llevo hecho Que no es mucho, pero Aún así Mira, voy a ganar un poquito de madera Si tengo No Bueno Vamos a hacerle de Minecraft El ¿Cómo se llama? El leñador Y vamos a cortar unos árboles Ay, que menso Ok Realmente unos cuantos No, no quiero muchos árboles O sea, no quiero tanta madera Ok Entonces vamos a terminar bien la casa Vamos Después le vamos a dedicar un capítulo entero A toda la casa A hacer la casa bien Esta madera se ve muy curiosa Eh, no Yo pensaba que era piedra Así también, así Yo dije ¿Por qué la piedra está en el árbol? Y ya me di cuenta que es madera Vamos a cortar estos dos de aquí Y nos vamos Siento que se me está lagueando Y no alcanza el mouse Ahí está Es que no alcanzaba mi mouse hasta allá Como siempre La espada en mano En caso de que sea realizado De Herobrine Si está haciendo de noche Creo Vamos a convertir la mitad Y la mitad Madera blanca Todavía me acuerdo cuando antes jugaba Y la madera de Todavía estaba en una misma madera Vamos a guardar esto Y esto Listo Tengo bastante madera Bueno, como veo que ya son 15 minutos Bueno chicos Aquí la vamos a dejar Espero les haya gustado Esa parte 2 del capítulo 4 Que realmente Están muy estúpidos los capítulos ya Pero bueno En el siguiente vamos a ver Si ahora sí ya vamos a la mina Vamos a ver si ahora sí ya vamos Bueno Vamos a ver si ya vamos a la mina Eh, a hacer una mina Vamos a hacer así la típica de Cubo Vas rompiendo cubos El piso y la escalerita Y lo que vas encontrando Lo picas Bueno, vamos a hacer un tipo de examina Eh, vamos a hacer eso Vamos a conseguir más metal Vamos a ver si conseguimos Pues menos que eso metal Y a ver si encontramos ahí Un, uno que otro diamantito Ya se está haciendo de noche Así que bueno Nos vemos Vamos a ver si